El área de los antimicrobianos, vamos a definirla en tres o cuatro grandes subgrupos. Uno es el tratamiento de las bacterias o la antibiótico-terapia. Después tenemos el tratamiento de los virus y retrovirus, que serían las terapias antirretrovirales y antivirales. Tendríamos el tratamiento de las micosis o antifúngicos. Y también tendríamos el tratamiento de las parasitosis o el uso antiparasitario. Por ahora, vamos a hablar solo de antibióticos entre esta clase y la próxima, pero de poquitito vamos a ir pencilando en las otras áreas. Primero, entonces, comentarles que dentro del control de las bacterias, vamos a hablar entonces de los antibióticos, a quien le debemos el honor a Alexander Fleming, que fue entonces el descubridor de Penicillum notato, que en el fondo es la rama de la antibiótico-terapia, el primer representante, que corresponde entonces a la penicilina. Y por lo tanto, en la clase de hoy vamos a darle un fuerte énfasis a los derivados de la penicilina y de ahí en adelante vamos a ir explicando diferentes tipos de antimicrobianos. Primero, para que ustedes me entiendan, dentro de las próximas clases, los antibióticos se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, las podemos clasificar por su origen. Y en el caso de la clasificación por su origen, tenemos los antibióticos que son de origen biológico, generalmente un hongo productor de la capacidad antibiótica. También tenemos los de origen semisintéticos, que son derivados directos del primero, de este, y los sintéticos que buscan emular una función biológica. Después también los antibióticos se dividen sobre su actividad sobre los microorganismos. Yo solo voy a ver en un segundo más, pero tienen que ver sobre su capacidad de inhibir al microorganismo y qué tan eficiente es esta inhibición. También lo podemos clasificar según su espectro de acción, si es G más o G menos, una positiva o negativa, o si es contra micobacterias, por ejemplo. También podemos clasificarlo por su estructura química, que también lo vamos a ver justo hoy día en el asunto de los antibióticos. Primero entonces, según su acción, vamos a clasificarlos dentro de la clasificación de actividad antibacteriana, los vamos a clasificar como bacteriostáticos, que son aquellos antibióticos que inhiben el crecimiento del organismo, es decir, impiden que éste siga creciendo y siga duplicándose. Si uno mira acá la gráfica, lo que uno tiene es que después de que aplica el antibiótico en este punto, no va a haber más duplicación de las bacterias, pero si uno cuenta la cantidad de células que hay en el inóculo, va a ser la misma cantidad ya que no hay muerte. Después tenemos un segundo grupo, que son los antibióticos bactericidas. Son aquellos que una vez que se administra el antibiótico, estos producen la muerte del organismo, pero no lo destruye. Es decir, la bacteria queda intacta, solo que está muerta. Queda dentro del inóculo. Y después tenemos a los bacteriolíticos, que son los ideales, en donde después de que se administra el antibiótico, muere la bacteria, pero además la bacteria se destruye o se lisa. Eso significa que sale todo el contenido bacteriano y el sistema inmunológico limpia, y uno se queda sin ningún componente bacteriano en el lugar. Y por eso son los más ideales, porque disminuyen completamente el conteo celular. Ahora, eso en cuanto a la definición de cómo actúan. De aquí en adelante yo les voy a ir indicando los diferentes tipos de definiciones, según los grupos o familias. Y para eso entonces vamos a hablar del grupo más importante de todos, que es el grupo al cual pertenece la penicilina, y nos estamos hablando entonces de los beta-lactámicos, que es el más utilizado en la clínica, desde el momento en que este se empezó a utilizar en seres humanos. Este antibiótico fue descubierto cerca de los años 30, 1930, aprox, pero fue aplicado ya de manera útil en la clínica hacia finales de 1945-1950. Y en la actualidad es lejos el grupo más importante en nuestro uso de antibióticos. Por lo tanto, las clases de aquí en adelante van a ser siempre en relación con mayor espectro y el más utilizado, que son los beta-lactámicos, y de ahí en adelante yo voy a ir bajando hacia los menos utilizados o los que tienen menos espectro. Entonces, en ese sentido vamos a hablar de los beta-lactámicos y les voy a contar que este grupo corresponde a un grupo o familia que posee este anillo que ustedes ven acá, que es el anillo lactámico. Y se divide en dos grandes grupos. Es el grupo de las penicilinas y el grupo de las cefalosporinas. Y lo que los diferencia es la unión que tienen. Este tiene una unión C-FEM, que es este anillo que ustedes ven acá, y este tiene un anillo penicilínico. ¿Ya? Y esa es la diferencia que hay entre ellos. El anillo de las cefalosporinas que está acá, el C-FEM, hace que aquellas bacterias que sean resistentes a penicilinas tengan menor probabilidad de cortar el anillo beta-lactámico. Y por lo tanto las hace menos sensibles. ¿Ya? Los mejores antibióticos en eso. ¿Ya? Dentro de la subclasificación de las penicilinas, nosotros nos vamos a encontrar con un universo bastante grande. Hay más de 60, 50, 60 antibióticos diferentes. Pero en la clínica se utilizan solo algunos pocos, ya sea porque no tienen utilidad sobre el ser humano, o ya sea porque tienen tantas resistencias que ya no se usan en la actualidad. Dentro de las penicilinas, entonces, nos vamos a encontrar con el grupo de las penicilinas que son de origen biológico, las cloxacilinas, las aminopenicilinas y otros derivados terciarios, como la epiperacilina. Y dentro del grupo de las cefalosporinas, las vamos a clasificar por un asunto técnico en cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y los de última generación que son los carbapenemes, que son los que están ahí. ¿Ya? Vamos ahora uno por uno, porque no pretendo que se los aprendan todos de memoria de un viaje. Primero, tenemos que analizar cómo es el espectro, el mecanismo de acción de estos antibióticos. Para que ustedes sepan, los beta-lactámicos generales son todos de amplio espectro y son bacteriolíticos. ¿Ya? Esa es su función, de amplio espectro, o sea, gran más, gran menos, y bacteriolíticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Los beta-lactámicos, por su anillo beta-lactam, se unen al sitio activo de unas proteínas que se llaman proteínas PVP, que son proteínas de unión a penicilina. De hecho, se descubrieron gracias a estos antibióticos. Las PVP se encuentran en ambos tipos de bacterias, gran más y gran menos, pero mayoritariamente son más comunes en las gran menos. ¿Ya? Cuando la penicilina o cualquiera de estos beta-lactámicos se une a la PVP, impide que la PVP genere su función. Y la función de la PVP es hacer una transpectivación y una traslocación de las alaninas en la cadena de crecimiento de la pared bacteriana. Es decir, impiden que, mediante su unión a la alanina, o sea, impiden que el N-acetil murámico se una a la N-acetil-gosamina y por lo tanto no se pueda entrelazar de manera correcta la pared bacteriana. Si la pared bacteriana no se puede entrelazar y no tiene esta fuerza, entonces empiezan a actuar enzimas autolíticas que van a terminar lesionando la pared celular bacteriana y van a producir un efecto osmótico. Y ese efecto osmótico va a producir entonces lisis celular. Y la lisis celular va a generar entonces que ocurra un efecto bactericida. Para que el efecto bactericida ocurra, debe acumularse una cierta cantidad del antibiótico. Y es por esto que generalmente la actividad de acción de las beta-lactámicos se demora de dos a tres días en recién acumularse suficiente antibiótico para que esté la actividad antibacterial. ¿Qué es lo que hace la bacteria por contraparte? Las bacterias por contraparte tienen que defenderse de este agente externo que es el beta-lactámico. Y para eso entonces lo que se llama ocurre lo que se llama resistencia a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los tipos de resistencia a los beta-lactámicos? El más común es la alteración directa de la PVP. Es decir, el antibiótico no puede reconocer la PVP y por lo tanto no ejerce su acción. ¿Quiénes tienen esta alteración directa de la PVP? Por ejemplo, algunos estafilococos, otros enterococos, algunas enterobacterias. Y también tenemos la aparición de las penicilinasas, que lo que hacen es escindir o cortar el anillo beta-lactámico haciendo que el antibiótico sea inútil en su función. Para suplementar eso, vamos a ver después inhibidores de las penicilinasas. Hay otras funciones, otras acciones que también generan resistencia, pero no es la idea de esta clase explicarlas una por una. Vamos ahora entonces con las penicilinas, teniendo ese concepto. Vamos con las más comunes o las más utilizadas en la clínica, que es la penicilina. La penicilina existe en este momento en el mercado, una penicilina tipo B, de uso oral, que también se venden polvos, o una penicilina tipo G, que es lejos la que más van a utilizar ustedes, que es la de uso parenteral, y la que se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular. Pero ojo, y aquí es importante, por vía intravenosa es una solución cristalina o acosa y que tiene una vida media de no más de 0 a 8 horas. Por lo tanto, no es la penicilina de uso habitual en la clínica en urgencias, al menos que realmente se requiera una alta concentración de penicilina en sangre. La más común es la penicilina intramuscular, que es la penicilina G unida a procaína o benzatina. De hecho, aquí en Chile se utiliza mucho la penicilina con benzatina. La penicilina con benzatina, cuando ha sido administrada, debido a que se va liberando de manera suave a nivel intramuscular, genera entonces que haya siempre un buen título sanguíneo de penicilina y tiene una vida media de aproximadamente 21 días. Entonces, como medicamento es ideal porque se mantiene el título en sangre y porque además me da una buena temporalidad para mantener la actividad antibacteriana. O sea, no necesito más inyecciones. ¿Qué es lo importante de saber de la penicilina G intramuscular? O sea, la penicilina benzatina, es que depende entonces de la capacidad de ser absorbida en el tejido intramuscular. Y por lo tanto, para eso es necesario que aumente el flujo sanguíneo en el tejido intramuscular pos inyección. Generalmente ocurre, no sé si alguno ha sufrido de la inyección de una de estas penicilinas, pero generalmente ocurre que es relativamente dolorosa porque es un cristal y como es relativamente doloroso, la gente tiende a mover menos ese grupo muscular. Si lo mueven menos, se dematiza más, no pasa de manera adecuada al antibiótico, dura más la enfermedad y le duele más todavía al paciente. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que recomendar? Aunque sea incómodo, siempre que mejore la musculatura. O sea, que el paciente puede que se inyecte, vaya a caminar y mueva este grupo muscular más grande. Cosas que ustedes tienen que saber de la penicilina. Que la penicilina, en general todos los beta-lactámicos, pero en particular la penicilina, se degrada mediante hidrólisis hepática, produciendo ácido penicilinoico, que es inactivo a nivel del sistema del fluido sanguíneo, pero es altamente alergénico. Y de hecho, las personas que presentan alergia a las penicilinas, están relacionadas directamente con la sensibilidad al ácido penicilinoico. Y otra cosa que ustedes también tienen que saber, es que en personas que no tienen alterada la barrera hematoencefálica, la penetrancia de las penicilinas a nivel del sistema nervioso central es extremadamente baja. Y por lo tanto, las penicilinas no tienen función a nivel del sistema nervioso central, al menos que el paciente tenga alteración de la permeabilidad de la barrera. Y en ese caso, la penetrancia puede llegar hasta aproximadamente entre un 15% o un 20%. Tampoco es muy alta. Ojo, y algo importante, las penicilinas no se pueden inyectar a nivel intratecal. Así que uno tiene que jugar un poco con la penetrancia y la capacidad de las membranas de poder absorber este antibiótico a nivel del sistema nervioso central. Y otra cosa, otro dato importante, es que la OMS considera que la penicilina G, benzatina o procaína, son el tratamiento estándar para la sífilis y para la fiebre reumática. ¿Cuáles son las espectroactividades de estas penicilinas? Tienen acción sobre meningitidis, gonorrea, piógenes, que es el clásico de las infecciones a nivel de la piel, garganta, tracto respiratorio superior e inferior, aureus, y también sobre otros agentes, como treponema pálido, para que ustedes sepan que no es solamente como antibacterial. Ya les había explicado entonces esto de la penetrancia, que podíamos llegar entonces solo a un ideal de 30% cuando había entonces inflamación a nivel del sistema nervioso central. Si no, no se obtenía la actividad. ¿Dónde se va a utilizar? Mayoritariamente, aquí en Chile se autoriza en la faringitis, amigdalitis, cuando hay algún compromiso relacionado a algún tipo de bronquitis o neumonitis, y también en infecciones de la piel, siempre cuando los agentes sean sensibles a la penicilina. Si no, no se va a preferir su uso debido a que tienen muchas resistencias. ¿Ya? Otra cosa importante de mencionar de todos los betalactámicos, pero en particular de la penicilina, es que este grupo es el productor de la mayor cantidad de alergias dentro de los grupos de antibióticos. No es que todos los pacientes hagan alergias, ni siquiera es que el porcentaje sea tan alto. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente entre el 5 y el 8% de la población que ha utilizado alguna vez un betalactámico ha presentado algún tipo de molestia inmunológica. Y de ese 5%, entre el 0,1% y el 10% ha generado positividad inmunológica, es decir, que produce una alergia como tal, monta una alergia. Y de este 10%, del 5% anterior, genera choque anafiláctico. O sea, solo es un porcentaje muy inferior de la población que puede generar entonces choque anafiláctico por la penicilina. El problema está que el choque anafiláctico generado es extremadamente grave. Y es por eso que se debe considerar la alergia a las penicilinas como una situación bien particular a la hora de administrar. ¿Ya? También recordar que para que un paciente sea alérgico a la penicilina tiene que haber sufrido primero una estimulación del sistema inmune por algún tipo de betalactámico. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de efectos adversos existen en el uso de las penicilinas? En general son súper bien tolerados, son categorías BC en el embarazo. Y por lo tanto se pueden administrar en el embarazo, pero se puede... Algunas pacientes reportan algunos trastornos gastrointestinales, mayoritariamente relacionados con la eliminación o la lisis de la flora bacteriana del sistema gastrointestinal. Y la eliminación de esta flora puede generar unas diarreas por zona infección de otros agentes nuevos colonizantes. En algunos pacientes se ha visto que aumentan las transaminazas, pero no es grave. Y menos frecuente todavía es que aparezcan trastornos hematológicos. ¿Ya? Cuando los pacientes tienen meningitis y tienen mayor penetrancia a nivel del sistema nervioso central, puede aparecer en encefalopatía relacionada con convulsiones por acumulación de los betalactámicos a nivel del sistema nervioso central. Después, por grupo, tenemos al siguiente grupo. Chicos, recuerden, pregunten si tienen dudas. Después tenemos al siguiente grupo, que es un grupo de las penicilinas, pero con actividad antiestafilocósica. Recuerden que el grupo anterior tenía un gran espectro de acción, pero tenía por preferencia apiógenes y aureos, debido a que el estafilococo era en general resistente a la penicilina clásica. Bueno, este grupo nos vamos a encontrar con aquellos que tienen actividad contra los estafilococos. Y el único que existe aquí en Chile es la cloxicilina, que se administra por vía parenteral, y es de tratamiento de urgencias mayoritariamente. Se utiliza para los estafilococosaurios y epidermidis, tanto a nivel de situaciones locales o sistémicas, y también se ha visto que tiene actividad sobre las cepas multiresistentes. Eso en general porque no están utilizados estos antibióticos. Después tenemos a nuestros queridos y adorados aminopenicilinas, que estas sí que son de uso ambulatorio. Existen dos representantes que se venden aquí en Chile, que es la ampicilina, que se usaba mucho en mi época, y la amoxicilina, que ustedes probablemente ya la conocen. Tienen un espectro de acción ampliado. Mientras haya acumulación suficiente del fármaco, se ocurre entonces bacteriolisis. Y la amoxicilina aquí en Chile se vende por la vía oral y la ampicilina por la vía intravenosa. ¿Ya? En general tienen una semivida de minutos, para que ustedes puedan verlo aquí abajo. Y por lo tanto, este medicamento en general debe administrarse por lo menos dos o tres veces al día para lograr una buena concentración del fármaco en sangre. ¿Ya? Un tratamiento estándar deberían ser cada ocho horas por lo menos siete días. O también, si son dosis más altas, cada doce horas, por siete a catorce días. ¿Ya? Menos de siete días no se ejerce ninguna función antibacteriana útil. ¿Ya? De importancia. Ahora, pensando en que los beta-lactámicos se dividían entonces en las penicilinas y en las cefalosporinas, vamos a ver a las cefalosporinas. ¿Ya? Dentro de las cefalosporinas, lo primero que les voy a mencionar es que... ¡Ay, mi hija está haciendo mucho ruido! Perdón. ¿Me esperan un segundito? Esperan un segundito. ¿Me esperan un segundito? Ya, disculpen. Es que de verdad que estaba haciendo demasiado ruido. Profe, no se preocupe, se escuchaba muy bajito. Ah, ya, pero igual yo la he escuchado más por doble. Pero ya. No se preocupe. Bueno, seguimos entonces ya, chicos. Muchas gracias por la comprensión, pero cosas de mamá, cosas que pasan. Ya estimados, sigo con las cefalosporinas. Ya, entonces lo primero era lo que les había mencionado, que las cefalosporinas tenían este anillo que rodeaba al beta-lactámico, lo que le daba una mayor estabilidad al anillo beta-lactámico, haciéndolos ligeramente más resistentes a los inhibidores de la... O sea, perdón, a las beta-lactamasas, a las enzimas que rompían el anillo lactámico. Por lo tanto, tienen mayores resistencias. Lo otro es que al tener anillo beta-lactámico, y a mucha gente se le olvida esto, tienen sensibilidad cruzada. Eso significa que si un paciente tiene alergia a las beta-lactámicos, también va a tener alergia probablemente a las cefalosporinas. ¿Ya? Y esta es una alergia que es cruzada aproximadamente en un 10%. Pero además, la presencia de ambos anillos genera que existe un segundo tipo de alergia, que es una alergia a las cefalosporinas, que no es a la penicilina, sino que es directamente a las cefalosporinas. ¿Ya? Si ahora nos vamos a la clasificación de las cefalosporinas, lo que les mencionaba yo es que se dividían de primera a quinta generación, donde las más utilizadas en la actualidad en la clínica son de la primera a la tercera, y la tercera es la bingo, es la que más se utiliza, o sea, la que ustedes tienen que manejar sí o sí, porque es la de más uso en la actualidad. ¿Ya? Estas se dividen en fármacos que tienen acción parenteral y uso oral, ¿ya? Para que ustedes sepan que existen en ambas situaciones, excepto en la cuarta generación, donde aquí en Chile solo tenemos a cefepime, que está en versión parenteral. Dentro de las que uno tiene que aprenderse, por así decirle, comentarles que cefadroxilo es importante en la primera generación, cefotaxima en la segunda, y la querida llamada ceftriaxona en la tercera, ¿ya? La ceftriaxona además existe en versión oral en la actualidad, para que ustedes sepan. Entonces, vamos con la primera grupo de acción de las cefalosporinas. Mencionarles que, acuérdense que todos los beta-lactámicos son de amplio espectro, pero tienen preferencias por un espectro por sobre el otro. Los de primera generación tienen mayor preferencia o tienen mayor actividad gram-positivo y tienen una actividad limitada gram-negativo, ¿ya? Y dentro de su actividad gram-positivo, tienen súper buena actividad sobre aureos, neumonae y algunos grupos de streptococos, ¿ya? Y a nivel gram-negativo, tiene actividad sobre coli, sobre influencia y neumonía, ¿ya? ¿Dónde se utiliza este primer grupo? Mayoritariamente se utiliza como grupo profiláctico, asociado a cirugías. Todo tipo de cirugías se puede utilizar como profiláctico y también en infecciones urinarias, donde mi paciente no ha respondido bien a las beta-lactámicos clásicos, ¿ya? No están utilizados estos grupos. En general, este grupo, además, vamos a tener lo que les decía yo, que es el cefra-droxilo, que es el mayor representante, y en general va a ser utilizado entonces en las infecciones respiratorias, cuando es mayoritariamente G+, o sea, yo puedo determinar que G+, y en las infecciones genitorinarias. Si no, en general se prefere utilizar entonces solo como fármaco profiláctico, ¿ya? Y recordar que en la fiebre reumática, como yo les dije al principio de la clase, este medicamento, el que se prefiere es la penicilina G-bensatina. O sea, no se prefiere este grupo de medicamentos, aunque tiene muy buena actividad. Después tenemos a la de segunda generación, cefuroxima, mayor representante. En relación a la de primera generación, su actividad sobre G+, no es tan alta como la de primera generación, pero aún así es de amplio espectro, pero aumenta la actividad que tiene sobre los G-negativos. O sea, se mejora la actividad G-negativa y nos encontramos con algunas condiciones que son bastante interesantes. Una que tiene actividad sobre estas filococos aureus que son meticilinas sensibles. Acuérdense que de la meticilina que en Chile se usa la cloxacilina, ¿ya? Entonces cuando la cloxacilina no puede ser utilizada, podemos utilizar como reemplazo a cefuroxima, ¿ya? Y a nivel gram-negativo, también podemos utilizar acoli, neumonía, influencia, etcétera. Tienen un espectro parecido, pero un poquito más ampliado que el anterior. Y el de tercera generación, que les decía yo que está ceftriaxona y también no les había agregado aquí el acefotaxima, tienen menor acción sobre gram-negativos que los anteriores, pero tienen una muy buena acción sobre gram-negativos. Entonces en general uno va a decir que son de muy buen espectro o de espectro ampliado. Así se les llama, ¿ya? Y por lo tanto, si uno piensa en cualquier tipo de agente bacteriano aerobio, uno va a decir que se puede tratar con cefalosporina de tercera generación siempre y cuando no tengan resistencias asociadas, ¿ya? Aquí se puede utilizar, por ejemplo, el control de la meningitis, de las infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, infecciones urinarias, infecciones ginecológicas, sepsis pélvicas, etcétera. Ya, ahí está todo el espectro y para que ustedes después con calma lo vean. Ya, insisto, no les voy a pedir que se lo aprendan todo de memoria, pero algunas cosas igual tienen que saberlas. Aquí les dejo un resumito, un resumen de las cefalosporinas para que sea más fácil para ustedes entenderlo a posterior, ¿ya? Pero está la misma información que yo les he entregado y un poquito más, que tiene que ver con las penetrancias. Después me queda un último grupo que yo no se los había mencionado porque es relativamente más nuevo, pero también es de uso, es de importancia en urgencias, que también son derivados del anillo beta-lactámico, que son los carbapenemes y los monobactames. ¿Ya? Dentro de ellos, el más utilizado en la clínica es el astreonam y el imipenem. Y dentro de ellos dos, el más utilizado a su vez es el imipenem, que aquí en Chile se vende en un formato de imipenem, silastacina. La silastacina es un inhibidor de una enzima que rompe el anillo del imipenem. Por lo tanto, lo que hace es impedir que el imipenem, después de que se administra, se degrade en la zona de infección bacteriana. ¿Ya? ¿Dónde se utiliza? En los cuadros sépticos. En los cuadros donde yo tengo resistencia a todos los grupos de los beta-lactámicos y por lo tanto yo necesito hacer un tratamiento agresivo, rápido y confiable. ¿Ya? Por lo tanto, se van a utilizar en neumonías, en situaciones bronquiales con alta infección, en la fibrosisquística, por ejemplo, en la sepsis, en las meningitis, en las infecciones asociadas a cuadros biliares o a cuadros gastrohepáticos, pero graves. ¿Ya? Es un medicamento que se considera de reserva. No es un medicamento que se utilice rápidamente. O sea, siempre se prefiere utilizar otro tipo de tratamiento, al menos que yo sepa que hay resistencias. Y en ese sentido, les dejo al frente, perdón, un antibiograma clásico de una clepsieva, que no se les había mencionado yo, de la canemoniae. Y si ustedes lo ven al frente, se muestra los tipos de resistencias que tienen sobre nuestro grupo de beta-lactámicos y además, si presentan o no, la aparición de resistencias, perdón, asociadas a los beta-lactámicos, mediada por estas enzimas que rompen o hacen cortes o ascienden el grupo beta-lactámico. ¿Ya? Que son conocidas como BLÉ. Ustedes probablemente ya lo vieron en microbiología. En particular, aquellas beta-lactamasas, o sea, del grupo de las BLÉ, se han definido al menos cinco subgrupos y uno esperaría que todas las beta-lactamasas tuvieran solo actividad sobre la penicilina, o sea, que inhibieran la actividad de la penicilina, pero si uno ve nuestra tablita que les puse acá abajo, hay beta-lactamasas que inhiben inclusive el imi-penem. ¿Ya? O que inhiben a las cefalosporinas. Se las dejo aquí para que ustedes la vean. Y eso pasa porque en medida que nosotros vamos utilizando de manera más evasional estos antibióticos, se va generando entonces la aparición de estas sensibilidades enzimáticas que van inhibiendo la función del antibiótico que yo busco. ¿Ya? Y pronto la OMS ha dicho que las cefalosporinas van a dejar de tener este tan buen espectro de acción que uno espera debido a la aparición entonces de estos BLÉ. Si ustedes lo ven ahí al frente, ¿con qué tratamiento yo tendría que utilizar en mi paciente que tiene una K-neumoniae? Alguien que me responda. ¿Alguien se atreve? Tengo un paciente con una neumonia y uno le hace un análisis y me da que es K-neumoniae. Y yo tengo un antibiograma clásico y alguien aquí me dice que podría ser con ceftriaxona, ¿cierto? Entonces uno aquí mira y dice, ¿qué pasa con la ceftriaxona? ¿Qué pasa si yo al paciente le administro ceftriaxona? Se hicieron tres grupos, tres estudios, tres veces se repitió y el paciente resultó que era en su infección resistente a ceftriaxona. Eso significa en el fondo que, necesito que alguien me responda, que no tendría efecto. Efectivamente me responden ahí. Que no tendría efecto. ¿Con quién tendría que tratar entonces yo al paciente? Con imipenem. Bien, súper. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo único que yo puedo tratar? Con imipenem. Y si uno mira, asumiendo que cada uno de estos antibiogramas ocurrieron en el tiempo, nos vamos a encontrar con la triste realidad de que si el imipenem no se utiliza de manera adecuada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Resistencias bacterianas, ¿ya? Entonces, muchas veces probablemente a ustedes les va a tocar leer estos así. Aparecen con todos los numeritos, pero lo importante es que se fijen en esto, entre las resistencias y las sensibilidades, ¿ya? Y que también muchas veces les van a mandar esto, ¿con qué tipo de ble contienen? Contiene un ble tipo C, o un ble tipo zinc, zinc B. Si ustedes lo miran, ustedes dicen el tiro, oh, tiene un ble tipo C, esto es terrible, porque si tiene un ble tipo C, significa que tiene resistencias, incluso hasta la imipenem. O tiene un ble tipo A, lo más probable es que el paciente pueda ser tratado entonces con cefalosporina, porque si ustedes ven ahí, son relativamente sensibles. ¿Bien? Y para finalizar esta clase, comentarles que como existen estos ble, estas beta-lactamansas, nosotros que somos tan pillos los seres humanos, generamos inhibidores de las beta-lactamansas, o sea, en el fondo para inhibir la resistencia que existe. Los inhibidores de las beta-lactamansas son tres, son el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán, y estos no tienen actividad antibacteriana intrínseca, o sea, ellos no generan actividad antibacteriana, pero debido a su estructura química, emulan al anillo beta-lactámico, generando que la beta-lactamasa de la bacteria se una a estos IVI, o estos IVL, y por lo tanto la beta-lactamasa no puede ejercer su acción dentro de la bacteria. Y eso va a generar que el antibiótico ahora quede libre, no puede ocurrir la ruptura, ¿ya? Y por lo tanto ya no haya actividad de resistencias. Y lo que nos va a generar entonces es que genere una acción ampliada del antibiótico, o sea, le devuelve la actividad al antibiótico cuando se administra el inhibidor de beta-lactamasa, ¿ya? Los usos más comunes son amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina con sulbactán, y piperacilina con tasobactán. En general, el más utilizado aquí en Chile es la amoxicilina clavulánico porque es magnitariamente de uso ambulatorio. Y porque además si uno compara a clavulánico con sulbactán y tasobactán, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, sulbactán es menos potente que el ácido clavulánico, ¿ya? O que el tasobactán es inferior a su actividad en algunos espectros al sulbactán. Entonces sigue siendo el más potente, por así decirlo, el ácido clavulánico. Pero también va a depender mucho de lo que uno espera erradicar, ¿ya chicos? Y otra cosa interesante de explicar es que si estos medicamentos, estas mezclas, se administran con otra droga, que es un órico-súrico, que va a generar que esté más tiempo a nivel del sistema renal, la presencia de estas mezclas, lo cual va a aumentar la vida media del ácido clavulánico o de cualquiera de ellos en realidad, o del tasobactán, y eso va a generar que el antibiótico también esté más tiempo funcionando. ¿Ya? Entonces cuando tenemos pacientes que tienen problemas de que generan, tienen trastornos renales y tienden a eliminarnos mucho el antibiótico, se puede administrar con provenencia. ¿Ya chicos? Es harta materia descartar. ¿Entendieron bien? ¿Sí o no? Para seguir con el próximo... Yo creo que gracias. Ya, súper. Voy a pasar solo un grupo más, porque, insisto, esta es mucha información. Me voy a ir entonces a la próxima clase, y la próxima clase es de... A ver si la encuentro aquí. De antibióticos y me faltan los macrólidos. Aquí está, macrólidos. Ya chicos, entonces, la siguiente clase... Vamos a compartir pantalla. La siguiente clase es sobre los macrólidos, ¿ya? Recuerden que yo voy de más a menos, o sea, más espectro, más lisis, mejor capacidad antibiótica, y después me voy a menos, y cada vez voy a ir haciéndolo más chiquitito. Menos espectros, menos capacidad lítica, menos capacidad antibiótica. ¿Ya? El segundo grupo que me interesa mencionarles hoy día, y es el último porque, insisto, son muchísimos grupos, y no es la idea que ustedes estén tan confundidos con tanta información, es el grupo de los macrólidos. El grupo de los macrólidos, después del grupo de los beta-lactámicos, es el segundo más utilizado en la clínica en la actualidad. ¿Ya? Y de hecho, para que ustedes se den cuenta, dentro del grupo de los macrólidos está también un querido antibiótico que es muy utilizado, que es la citromicina. ¿Ya? O sea, este grupo pertenece. ¿Ya? En general, aquí nosotros también vamos a encontrar antibióticos de origen natural, de origen sintético y semisintético. ¿Ya? Pero estos antibióticos no son bacteriolíticos. ¿Ya? Aquí ya tenemos el primer problema. Este grupo de medicamentos, ustedes van a encontrar aquí a la eritromicina, a la claritromicina, a la acitromicina, a la espiramicina y a la roxitromicina. Son muchos más. Esos son los que más se utilizan en la clínica. ¿Ya? Y los tres primeros son los más utilizados, a su vez. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los macrólidos? Recordar siempre que la primera son los beta-lactámicos, que no se los olvide nunca. Pero cuando no podemos utilizar los beta-lactámicos, o hay resistencias, o los pacientes son alérgicos, nos vamos entonces a este grupo, que es el grupo de los macrólidos. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que son de amplio espectro. Bien, ¿cierto? Segundo, y es algo que a mí me gusta mucho, y es que tienen una vida media intracelular muy larga. Y eso hace que tengan un régimen de dosis mucho más cómodo para el paciente. Primero, se pueden utilizar como dosis únicas, en el caso de la acitromicina, o en regímenes de hasta dos veces al día, cada 12 horas. Y además, el SIM, o sea, la concentración mínima inhibitoria, se logra con un máximo de entre 13 y 5 días. O sea, se administran menos días que los beta-lactámicos. Y de hecho, un tratamiento así como profundo y prolongado con la acitromicina, no debería ser mayor a los 5 o 7 días. No es necesario. ¿Ya? Además, tiene un perfil de efectos secundarios súper bajo, donde lo más común es el gastrointestinal. También se pueden utilizar en la embarazada y no presentan riesgo para el feto. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que son relativamente seguros. ¿Cuáles son los contras? Primero, que son bacteriostáticos. ¿Ya? Y para que se genere mucha, o sea, si uno genera mucha concentración dentro del tejido, entonces recién ahí se pueden convertir en bactericidas. ¿Ya? Pero eso va a depender de un aumento en el tiempo de exposición y un aumento en la concentración dentro de la célula. Otro pro de este grupo, que a mí también me gusta mucho eso, es que tienen la capacidad de concentrarse dentro de los macrófagos y los polimorfos nucleares. Lo que hace que tengan actividad, por ejemplo, contra las mycobacterias. Y además de eso, que se puedan dirigir de manera ideal hacia la zona de infección. O sea, como casi que van teledirigidos. Y además se ha visto que el grupo de los macrólidos disminuye la producción de moco a nivel brócopulmonar. Disminuye la infiltración de neutrófilos. Genera apoptosis de los linfocitos. Y además genera un aumento de la fagocitosis de los mismos macrófagos. Entonces tiende a ser a nivel de la vía respiratoria un aliado importante, ya que hace que haya menos inflamación a nivel respiratorio y haya mayor limpieza vía macrofágica. Así que le da ese toque como interesante a nivel de la ventilación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este grupo? Este grupo actúa inhibiendo la síntesis de los microorganismos sensibles solamente. Y esto pasa porque se une el sitio P del ribosoma bacteriano, particularmente la subunidad 50S. El sitio P es donde va creciendo la cadenita del polipéptido y por lo tanto impide que crezcan los polipéptidos bacterianos de manera ideal, que se cortan las cadenas antes. Y eso genera que la bacteria no tenga nuevas proteínas y si no hay nuevas proteínas, impide el crecimiento bacteriano y la división, o sea, bacterio estático. Ahora, si se utilizan por mucho tiempo, la acumulación de estos intermediarios amenocídicos va a generar generalmente la muerte celular. Y por eso se considera bactericida. ¿Cuál es el espectro de actividad de este grupo? Tiene buena actividad sobre piógenes. Tiene actividad sobre algunos gram negativos, pero se ha visto que, eso está mal escrito, se ha visto que hay muchas resistencias, por lo tanto es algo que se debe evaluar. Y otra cosa importante que me da un plus es que tiene lo que les mencionaba yo, actividad sobre las bacterias de crecimiento intracelular. Lo otro es que también tiene baja penetrabilidad a nivel del sistema nervioso central. Se pasa muy poco al sistema líquido cefalorrequidio, pero se ha visto que para el uso de la toxoplasmosis, que esto no es bacteriano, obviamente, aparentemente alcanza una concentración ideal y por lo tanto sería un erradicador de la toxoplasmosis a nivel del sistema nervioso central. Recordar además que la toxoplasmosis es extremadamente grave en la embarazada y que además este grupo de medicamentos es inocuo para embarazada. Así que es como el tratamiento ideal para la toxoplasma es el uso de este grupo. ¿Dónde se utiliza muchísimo? En las infecciones respiratorias generales, en las otitis media, en la faringitis y en general en las infecciones de partes blandas o infecciones genitales. ¿Cuáles son los más utilizados? Lo que les mencionaba yo, claritromicina, eritromicina y acitromicina. Si uno tuviera que decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro en el uso? Tiene que ver con las sensibilidades. Claritromicina se prefiere para su uso en las micobacterias, ¿ya? Por ejemplo, en micobacteria amnium. Y además, a nivel mundial, por OMS, pero también ratificado aquí en Chile, la claritromicina es el antibiótico de primera elección para la erradicación del icobacter pylori. Se utiliza una mezcla de claritromicina, amoxicilina para ampliar el espectro y además omeprazole para mejorar, obviamente, la respuesta a nivel de gastrointestinal, pero eso lo vemos después en gastro, ¿ya? Y por lo tanto, en general, la claritromicina se reserva para ese tipo de actividades. La citromicina se utiliza en general para todo lo que es vía respiratoria, es el más utilizado. Como les decía yo, tiene un buen espectro, además es bien tolerado por los pacientes y se puede utilizar en dosis únicas diarias y por tres días, generalmente, y tiene actividad también sobre cólera, sobre neisseria, etcétera, ¿ya? O sea, tiene una súper buena actividad. ¿Cuáles son las resistencias que presentan las bacterias a estas macrólidos? Primero, las enterobacterias tienen resistencia intrínseca, o sea, no podemos utilizar un macrólido para tratar una enterobacteria. En general, se puede en algunos casos, pero en general no se utiliza. Además, se ha visto que hay bacterias que generan bombas de flujo, que generan que cuando ingresa el antibiótico ya hacia la zona de la pared, la bacteria inmediatamente lo libera hacia afuera y por lo tanto nunca se logra un título ideal del antibiótico dentro de la bacteria y por lo tanto no se genera la actividad de la bacteria estática, ni bactericida. Y también se ha visto que algunas enterobacterias nuevas, o sea, más resistentes todavía, producen modificaciones químicas por hidrólisis del macrólido. Por lo tanto, en general, enterobacterias no macrólidos, así de simple. A nivel de efectos adversos, bueno, ya se los había mencionado, bien tolerables, en general son atóxicos y se pueden producir trastornos digestivos debido a la recolonización del tracto gastrointestinal. Se ha visto en algunos pacientes que se pueden generar náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero en general es poco informado, ¿ya? En el caso de que ocurra un aumento de la concentración del fármaco por intoxicación o por aumento de la dosis necesaria para algún tratamiento más grave, se ha visto en algunos pacientes que puede haber riesgo de patotoxicidad y por lo tanto no se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática, ¿ya? A modo de resumen, entonces, recordar que la eritromicina, o si no se las había mencionado, se trata, o se utiliza para bacterias que son de la orden de los micoplasmas y que es una alternativa a la beta-lactámico, siempre, estos generalmente son alternativas a la beta-lactámico y se puede utilizar en embarazadas. La claritromicina, si bien tiene un súper buen espectro de acción, también se reserva para las micobacterias, pero particularmente se utiliza para la erradicación del licobacter pylori a nivel del sistema gastrointestinal. Y finalmente, la acitromicina se utiliza para las infecciones respiratorias superiores en adultos y en niños, otro tipo importante, respiratoria superior, respiratoria inferior, y algunas infecciones de tejidos blandos, cuando los beta-lactámicos no han ejercido una buena acción. También se puede utilizar en las enfermas de transmisión sexual, pero mediadas por agentes de tipo parasitosis, ¿ya? no a nivel bacteriano. Gracias.